Bueno Chewers, no sé cómo empezar este vídeo Este vídeo más que otra cosa es para que ustedes se pongan a pensar y reflexionar en todo el maltrato que Tienen estos animales que ven día a día y pues realmente nuestras autoridades no hacen nada Les voy a contar la historia de cuando fui al mercado de peces Al mercado de peces Al mercado de Sonora y se escuchan los grillos al fondo, es ambientación, no son mis grillos Sigamos con el vídeo También estaré explicándoles que nos vemos vídeos porque habrá una serie de cambios muy pronto A lo mejor se acabó esto de YouTube Pero no sé, depende de qué tanto apoyo vean en los vídeos ya Sí, yo sé que hay mucho apoyo Pero sí veo que hay mucho apoyo, depende también de mis hermanos Seguiremos subiendo vídeos y el siguiente vídeo sería imitando fotos Tumblr Ahora sí que pongan en los comentarios si quieren que imitemos fotos Tumblr para el siguiente vídeo Y bueno, ahora sí vamos a empezar de nuevo a Triste Bueno Chewers, la verdad yo el día que fui, fui con ansias de ver qué iba a pasar Fui con mi mamá No, yo nada más iba, ni siquiera nos llevamos a mi hermana Pues nada más nosotros dos Me está explicando mi mamá, ella había ido antes, me está explicando Que ese día que fue, vendían pues tucanes, animales muy exóticos Que son ilegales Y bueno Chewers, fue un pequeño corte pero bueno, vamos a seguir Yo ese día fui con mi mamá Y pues estaba todo pues súper, pues bien, ahora sí que se podría decir Bien, obviamente no estaba bien Pero pues a como está normalmente pues estaba bien Porque había operativo y pues todo olía súper bien Bueno obviamente olía puro, puro animal Este, sin bañar, puro animal así Muy mal Obviamente no como de costumbre Pero estaba viendo que vendían muchos animales ilegales aún siendo operativo Ni siquiera en operativo Pues son tan Tan cobardes Los policías No hicieron nada Habían muchos animales ilegales Que digo, también están en el mercado de pez de Michuca Mercado de pez de Morelos Tampoco se justifican Tienen muchísimos animales ilegales Como el lagarto cornudo El dragón enano ¿Qué más? El basilisco Los también no mucho Algunas especies de ranas Como la rana cara de niño Y el comercio inmoderado De tortugas De todo tipo En especial Orejas rojas Aunque ahorita ya no está comercializando mucho Ahora van con las pavorreales Esto es muy triste también En esos lugares No me gusta esa parte Pero bueno Estamos con el de Sonora Aquí nos encontramos Pues con animales que son Exóticos Totalmente Habían animales que no deberían de estar ahí Pero están ahí Por un motivo Pues que es puro negocio Como dice Hablo La mafia del poder Aquí Pues había animales de granja Había reptiles Había anfibios Había arácnidos Había aves Había Pues una gran inmensidad De De cosas Incluso Pues vi que en un puesto decía Colibris de cautiverio Y ahora me puse a pensar En esa tontería ¿Quién se iba a creer Colibris De cautiverio? ¿Quién se iba a creer eso? Para empezar Los precios De todos los animales Que estaba preguntando Carísimos Para empezar No valían la pena Aparte de que eran Puros animales En peligro de extinción Como también Aparte de animales De granja Pues estaban encerrados En jaulas muy pequeñas Los reptiles Están en malas condiciones Incluso Yo yo voy Se bajó un poquito La voz Porque Me encontré Una tortuga de tierra Zulcata Muerta Llena de sangre Llena de sangre El piso Barrido De sangre De su sangre En serio Yo cuando Yo vimos ese lugar Había reptiles Desde camaleones Sin papeles Obviamente Habían Gecos Habían Este Tarántulas Y Una infinidad De animales Y tortugas Zulcata Que saben Que están en peligro De extinción Esta tortuga Yo la vi Afuera Abajo De un mueble Y pues Incluso El señor Antes de que Nosotros entramos No nos dejaba Entrar Como que No nos permitía Entrar Y yo ya sabía Por donde iba Esto Y pues Aún así Entramos Y si vi Estaba muerta La tortuga Pues ahora Si que No podía Hacer nada Los pobres Animales Queriéndose Salir Sin comida Sin agua Amparados Tratando De buscar Una salida Muchos Lastimándose Por tratar De buscar Esa salida Muy triste No encontré Muchos perros Sin alimentos Sin agua Muy Pero muy Desnutridos Los señores Valiéndoles Todo Obviamente Pues si Es Una Cuestión De mucho Enojo Vi Que familias Iban a comprar Ahí Una señora Le estaba Comprando Un cuyo A su hijo Otra señora Le estaba Comprando Un conejo A su hija Un señor Y una señora Que eran Seguros Esposos Iban con sus hijas Van a comprar Algo Igual Otra familia Que vi Compraron Un ajolote Un ajolote Mexicano Albino Si Todos estos Que vi En este pedacito Compraron los animales A precios Muy caros Obviamente La gente No va a saber A que precios Realmente Están Y pues Cuál es el precio De estos animales Que Que se mueren Los compras Muy caros Y luego Después de tiempo Los venderos No se hacen responsables Por lo que les pase Y pues Normalmente Pues se mueren Se mueren Los animales Y Si es muy triste Si tu eres Padre de familia Que me estas viendo Por favor No compres Ahí A tu hijo Su mascota En el mercado De Sonora Vete al mercado De peces De Mishuka Al mercado De peces De Morelos Dándote cuenta Que no son Animales Ilegales Por favor Yo se Que no te cuesta Nada Por favor Vamos a seguir Con este video Aquí El caso Es que las autoridades No hacen nada Por controlar esto Saben Pero se hacen Las que no saben Es muy triste eso Y bueno Todos estos animales Pues Pobres Pobres animales Son agarrados De su hábitat Todos No hay Algún puesto A quien irle De que decir No pues Si este los tiene bien O no se No todos Ilegales Pues en un puesto Me vi Incluso Vi que a muchos animales Les estaban inyectando Pues En especial aves Les estaban inyectando Algo para que Estuvieran más tranquilas Como que las drogaban Literal Incluso vi Una Un puesto Otro Puesto de reptiles Tenía unas Unas iguanas Y tienen un tanque Son unos tanques nuevos Ahorita que están dando Muchos Son tanques de agua Les pones su agua Y pues sale de chorro Como en una manguerita Pero ellos tenían uno Me quedé ahí con mi mamá Le dije Espérate tantito Vamos a ver las iguanas Aparte que tenían Tortugas Azulcata Entonces yo vi Que le estaba rociando Algo a las iguanas Y dije Ay no huele a agua Esto Huele a otra cosa Huele a alcohol Les estaban echando Alcohol a las iguanas Encima De ellas Y en su Hábitat Pues para Yo imagino que para Dorminarlas Y si era alcohol Lo me acercó A olero más Simulé que me acercé A ver una iguana Pero no Si era alcohol Yo nada más Con mi cara De la impotencia De no poder hacer nada De no poder Llevarme ningún animal Sin andar Comprándolo Y yo quiero Que ustedes Yo quiero Que reflexionen mucho Con este video Que por favor Si van a ese mercado No compren animales Nada de animales Todo lo que quieran Ir a comprar Juguetes Este Cosas para fiesta Este Artesanías Que era lo que había Vayan a comprarlo Está muy bien Están accesibles Los precios Accesibles Los precios Hasta eso Pero animales Nunca vayan a comprar Ayuden Con eso Por favor Si los autores No quieren entender Por lo menos Ustedes entiendan Que no deberían ir A comprar animales Ahí Por su comprensión Gracias No No es cierto Bueno Pero si Este video Ya le quité Lo serio Nos vemos En el siguiente video Compártanlo Por favor Quiero que se expanda Este video Y que quiero que mucha gente Vea lo que está pasando Suscríbanse Denle like Comenten Que les pareció Este video Comenten Si han ido Que han visto Nos vemos En el siguiente video Adiós